Seis equipos hacen parte de la nómina que participan del Hexagonal de Fútbol Nuevos Talentos, que en esta oportunidad se juega en la cancha de fútbol de la Cotra Eco. Estamos ya en movimiento, la versión 17 de Hexagonal Nuevos Talentos, en este año con Alianza Petrolera, actual campeón, el Club Oro Negro, Club Cincoentenario, que son los más antiguos, y tres equipos nuevos que invitamos en esta ocasión, como son Training Fit Soccer, Flamengo. River Play, Flamengo, Alianza Petrolera, Cincoentenario, Training Fit y Oro Negro, se la juegan todas en este torneo. Creo que el Torneo de los Talentos se ha diseñado para generar un espacio, para promocionar a estos jugadores, y qué bueno ver esta nueva generación de futbolistas con muy buen nivel, con mucho talento, ojalá que se le abra puertas en la Alianza Petrolera o en otro club profesional, aprovechando que en esta versión todo el torneo tiene transmisión por televisión, entonces esperamos impactar y que la gente se le abra puertas a estos muchachos. De acuerdo al cronograma que tienen los organizadores, la final del torneo hexagonal se jugará el 21 de diciembre.